CN10 Libres, el canal de los jóvenes Vamos viviendo con nostalgia Pero la verdad que también es entusiasmo, ansiedad Volver a vivir otra fiesta Poder seguirla viviendo desde adentro Por más de que ya esté por entregar Pero la verdad que es lindo, es lindo Cada momento que se vive Me toca vivir el segundo desayuno El primero, bueno, siempre es como las chicas están pasando ahora Los nervios, que comes poco, que no sabes si te están mirando Que si te sacan una foto Pero la verdad que es re lindo poder compartir los últimos momentos Ya sea con mis compañeras departamentales y con las chicas He tenido oportunidades de charlar con ellas Conocerlas, brindarles algunos consejos Así que, nada, disfrutando Disfrutando lo último que me queda La verdad que ha sido un año muy largo El cual se ha pasado también muy rápido Han sido muchas actividades en las que he podido ayudarme en muchas cosas Trato de disfrutar cada momento Sacar lo mejor Tratar de pasar De relacionarme mucho con la gente Que es lo que me gusta Dejarles un poco de mí Como ellos también dejan un poco de ellos en mí Bueno, es como yo les he estado diciendo Lo vuelvo a repetir Que disfruten Porque es lo que ellas se llevan Como dije recién Se pasan muy rápido Entonces tienen que disfrutar Es un momento único Que pasa una sola vez en la vida Así que Yo les deseo lo mejor Pero disfruten Disfruten Saquen todo de ustedes Traten de aprovechar cada oportunidad Cada momento vivido con la gente Que es lo más lindo Cada uno se lleva una fotografía De su distrito De la gente Es lo mejor Lo más lindo El protagonista principal Sos vos CN10 TV Siempre al servicio de la comunidad Desde la libertad